...de Gutiérrez, buscaba a Olea, la foto a la izquierda, acá ya va a Cabañas, atención Cabañas, 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 Cabañas... ...estor izquierdo. Nibaldo Rubio, buscaba a Cabañas, se cruza bien Álvarez, pero allí está ganando Néstor Contreras, Cabañas, que buen jugador es el paraguayo, Baderón, la aguanta a Olea, buena pelota para Salvador Cabañas, Cabañas profundo para Olea, a la marca... ...Rubio, Cabañas, marca de Álvarez, Cabañas, quería buscar el tiro de esquina, lo consiguió, es el mejor árbitro del fútbol chileno del Puro, sí, lejos... ...para mi gusto, por lo menos, Cabañas, Martínez, Martínez, Cabañas, marca de... ...y grosísimo, hay alerdido ahí Álvarez... ...levantará, centro, o rematará al arco, a ver, Cabañas, Cabañas, Cabañas... ...Cabañas para levantar, arriba... ...salida de Audax ahora con Gutiérrez, encuentra a Salvador Cabañas, aquí está el paraguayo... ...se la dejan arriba, afortunadamente no tuvo mayor daño Cristian Álvarez... ...Cabañas en el centro, Néstor Contreras, lo que pasa es que después de la infracción de Contreras, comentábamos ahí allí una deslealtad de un jugador de Audax... ...cuando cae en Mirosevic, exactamente... ...la guanta Salvador Cabañas, y ahora el que da fuerte es... ...por fin vimos dos o tres pasos seguidos, Pato... ...y cuando saben quién no va a quedar público en los estados... ...así que yo preferiría que se dejen de avivarse, entre comillas... ...y claro, porque tiene la decisión de aguantar también para que se aproximen los volantes... ...ese Audax, y cuidado con la contra, pelota profunda para Cabañas... ...es el primero, se la centra bien, atención Cabañas... ...llega el Cheíto, no alcanzó a llegar la pelota, prefiere el giro... ...el centro de González, arriba Cabañas, arriba también Álvarez... ...y que poco a poco va sumando... ...más aspectos positivos en la otra faceta que es la... ...el lanzamiento libre... ...claro, que no es lo usual en Ormazábal, que le pega muy bien a Álvarez... ...Álvarez... ...Cabañas... ...picando olea... ...Ramírez, Acuña, para sacar en Católica, Álvarez... ...Acuña... ...Salvador Cabañas... ...Arancidia va con todo, y le gana al Paraguay... ...no hubo falta de Anibaldo Rubio, por eso ya juega Rubio... ...buscando Cabañas, la aguanta Cabañas... ...Rubio... ...Jelipe González, con Salvador Cabañas... ...pasa González... ...Álvarez... ...González, para Cabañas se puede meter el centro... ...atención, le puede pegar también Cabañas... ...el rebote en Lenzi... ...Álvarez para sacar... ...llega Arancidia... ...se equivoca, y la roba Felipe González... ...pero... ...acuántela para abajo, aguántela para abajo... ...Rubio buscaba a Cabañas... ...nada más... ...Alejarla del área... ...Cabañas... ...González... ...pelota profunda para Cabañas... ...atención, si puede ser el primero, a su lado está Olea... ...Cabañas y el primero, Cabañas y el primero... ...de la última jugada... ...y vean aquí como sólo queda Álvarez... ...Lenzi absolutamente desentendido de la jugada... ...y estuvo soberbio Johnny Walker Pato... ...un gran partido, el pollito... ...en la Florida... ...Audax intentando la pelota... ...no se... ...la está aguantando Marco Olea... ...dejan Salvador Cabañas... ...para que una vez por todas... ...tengamos un fútbol con mayor claridad... ...largo pelotazo de Cabañas... ...fácil... ...Marco Olea... ...profunda pelota para Cabañas... ...eso primero... ...Cabañas, Cabañas, Cabañas... ...Néstor Contreras... ...la pelota le quedaba a Olea... ...Cabañas... ...González... ...en el pelotazo para Salvador Cabañas... ...Solís... ...de Aude Exteriano... ...Contreras... ...largo pelotazo para Salvador Cabañas... ...aquí está el paraguas... ...el centro del paraguas para Olea... ...Olea... ...Olea... ...mala defensa del cuadro de la Universidad Católica... ...es increíble... ...se queda también... ...Jonathan... ...no tan buena le daba... ...no alcanzaba a llegar el Cheito Ramírez... ...la pelota la saca Cabañas... ...me parece en esa chilena... ...Solís... ...la mete adentro... ...arriba Robledo... ...Cabañas otra vez... ...que bien juega este paraguayo... ...se viene Cabañas... ...ahí está Salvador Cabañas... ...buscando Olea... ...siempre Cabañas... ...el freno... ...escoge a Felipe González... ...y otra para Cabañas... ...el centro de Cabañas... ...Cabañas... ...metía profundo el pato... ...se equivocaba... ...la pelota le llega a Salvador Cabañas... ...y este sabe... ...se viene el paraguayo Cabañas... ...en la contra de Audax... ...Olea... ...buen balón para Salvador Cabañas... ...aquí va Cabañas... ...marca fuerte... ...abriendo para Néstor Contreras... ...la aguanta Cabañas... ...se viene Cabañas... ...tocando para Olea... ...Cabañas... 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 ...el golpe en la barrera... ...le queda Contreras... ...que se la deja Fernando Solís... ...lo madrugan a Solís... ...era Olea... ...le queda Cabañas... ...González para levantar... ...le queda Cabañas... ...el segundo Cabañas... ...gran jugada... ...error nuevamente en la defensa... ...el cuadro cruzado... ...Pero... ...González... ...Cabañas... ...plicando esta Olea... ...se manda Cabañas... ...busca el segundo Audax... ...el centro de Cabañas... ...el segundo... ...Cabañas un pase preciso... ...como... ...dejando hombres en velocidad... ...se parece que había posiciones... ...Olea... ...el centro para que aparezca por allá... ...Salvador Cabañas... ...está el paraguayo... ...Cabañas... ...marca de Álvarez... ...siempre Cabañas... ...parecida infracción... ...el centro de Cabañas... ...atención... ...Cabañas... ...la aguanta Cabañas... ...recién se la saca Segovia... ...complementa Fernando Solís... ...Católica no tiene la respuesta física... ...el Audax... ...italiano... ...ante los ingresos... ... principalmente por las bandas... ...del cuadro cruzado... ...belota profunda para Salazar... ...el centro de Salazar... ...arriba... ...Iba Cabañas... ...aciendo Álvarez... ...Larambuena... ...quería allí... ...arriba... ...Iba Segovia... ...le ganaba Pedre... ...lo podía... ...4 o 5 minutos... ...de tiempo... ...Néstor Contreras... ...perotazo de Contreras... ...se encuentra bien ubicado a Cabañas... ...es el empate... ...Cabañas... ...el centro... ...arriba Olea... ...lo tuvo Olea... ...casi casi... ...el empate de Audax Pato... ...nuevamente... ...Salvador Cabañas... ...segundo poste... ...le gana Cabañas... ...la posición allí a Ramírez... ...que fue muy a destiempo... ...la aguanta Cabañas... ...otra vez en el camino Ramírez... ...siempre Cabañas... ...que es jugador... ...la levanta en el centro... ...buscaba Olea... ...Cabañas... ...trabesando... ...el paraguas... ...que bombazo del paraguas... ...tuvo el empate... ...en mérito de Olea... ...que son hombres que... ...durante todo el compromiso... ...han... ...Cabañas... ...marca de Ramírez... ...Mirosevic... ...intentaba... ...Segovia... ...peleando allí con Cabañas... ...Flido... ...el partido se va a ir... ...el partido va a finalizar... ...la tiene Cabañas... ...es peligroso el paraguas... ...se manda Cabañas... ...que es jugador Cabañas... ...ahora... ...con un pegolea... ...pelota para Cabañas... ...Lenci... ...no hay mano...